Hola, hola, hola amigos, vamos a jugar al mismo juego llamado Clash Royale Cuarta parte o quinta, no me acuerdo Pero bueno Vale, vamos a pedir arqueras Vamos a abrir nuestros cofrecitos, a ver los que nos toca Uro, esbirro, clato, muy bien ¿Qué tal? Vale, los cofrecitos gratis Bien, Gemma, Bárbaro Vale, vamos a cambiar Hoy estoy muy animado Así que Bien, otro ejercicio de esqueletos y dos mil Sigamos a dos mil Vale, aquí hay uno de harina uno que lo voy a desbloquear Ya, para quitarme ya cosas del medio Y vamos a lanzar nuestra primera partida En este vídeo Luego saca el gigante Nosotros le vamos a sacar Unos abierros Unas arqueras Y un ejercicio de esqueleto Ahora, yo creo que con eso, chicos, ya va sobrado Vale, no Él ha usado la Valkiria O ella, no sé Lo que es Ha usado la Valkiria y yo la he destrozado Pero viva Ahí está Muy bien Vamos a hacer Bueno, con volumen Porque no me da Bueno, no pasa nada Dos Tres No pasa nada No hay un problema Porque ya ponemos a las arqueritas De nuestra vida Le ponemos a otro lado de hierro Para que al menos no se cargue No se cargue la torre Vale, ahora se ha pidido mucho la de pierna Y vamos a sacar Como veo que tiene la Valkiria ¿Ves? Menos más Porque ahí va a poner A Al ejército de esqueleto, ¿no? Voy a poner aquí Voy a poner No sé Un príncipe Porque si pongo Lo otro es peor No más que el príncipe le quita más Vale, como vemos Tiene A la brujita Y se la quiero destrozar ¿Cómo lo hago? Vale Primero que mata a los esqueletos Y le voy a poner ahora Ya A su muerte Ya ponemos los bárbaros aquí Para que Fastidiarlo un poquito Más Le voy a poner un ejército de esqueletos Más Más 4 5 Me da igual Esto ya sé Tengo que defender Sé Me hace falta que me digan Que ya me lo van a matar No soy ellos Que ya Más claro El agua Eso es Bien, bien, bien Yo con el nuevo fuego Pero Veo que ya no ha servido Bueno Primera victoria ganada Un cofrecito de oro No está mal Vamos a abrir este cofre Va a salir mierditas Como yo decía Vamos a desbloquear El oro Y vamos a ver Vamos a ver Vale Podemos hacer ahora mismo Un combo Ahí está Alá Alá Venga Vamos Vamos a comer De atrás Amigo Como me deja de ganar Vamos Yo flipo ya Madre mía Tío No me digas Me está dejando ganar Tío Te deja Te hago una furia Madre mía ¿Pero qué le estoy haciendo? Bueno Le estaba haciendo Porque ya no Bueno Al menos Ha servido Un bol Esbirros Bien Yo lo que pretendía Es que le diera La mosquitera a la torre Es lo que pretendía Vale Oh tío Se ha copiado Malo Ahí está Bien 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 Alcarita Le vamos a poner Una gorda Escareta Uff Tío Bueno Le mata Si le damos A la cuestión de sortilla Bien Le hemos ganado Otra vez Madre mía Hoy están mancos Vamos Fijo No me ha tocado Ni una torre O eso He visto Vale Vamos a ver Creo que vamos a subir Hoy de arena Vale Vamos Vale Vamos a poner A nuestros Bárbaros Uff Muy buena Esa Bien jugador Muy buena Esa Por No hay perros Por Matarlo ya Dale Ya Bien Bien Y ha quitado Vamos a poner Nuestras Arteritas Y un Príncipe Yo creo Ya con esto Bueno Le han parado Buena esa Vale Le derrotamos La primera torre Está mal La verdad Ahí está No sé Si le vamos a derrotar No me lo vamos a quise a la torre Vamos Se la Bien Se la damos La matamos La matamos A ver Quédate con lo que quieras Ahí está Bien 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 Vamos Antes de que me derrotase la torre Bien Otra vez tres Vamos muy bien Para conseguir arena cuatro Que justo Nos queda 1.100 Y ya tenemos 1.019 Comentadme chicos Que baraja tenéis vosotros Y cual me recomendáis Vale Uuuu Como ha empezado No amiguito Como te gusta empezar por ahora Venga Venga Yo también voy a empezar Malo ¿Eh? Viene 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 Ay Uff Ese se quiere cargar Primero mi torre Yo le voy a matar A su Torre Si vamos a darle Si vamos a darle En plan A lo mejor no le damos Pero es cuestión de suerte Claro Uy uy ¿Me metes con mi mini pieca? ¿O qué era? Vale Bien 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 Podemos 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 Bien 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 Toma Miripicazo Toma Rechazo Toma Bárbaro Bien Amigo Como me dejan Con el canal Vamos Eres más manco Tío Que 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 Flippu Amigo O es que es mi baraja O soy buenísimo Hace mucho tiempo Chicos Que no perdí Entonces No sé No sé Como es que no me mata Mi 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 Toma 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 Vale Más un mini pieca Bien 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 Chico Podemos ganarle Vamos Es que le gano Fijo Tío Le gano Pero fijo Bien Tío Me ha puesto Al Al gigante Le saco Y le saco Un albirro Bien 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 Vale Vale, vale, vamos, 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 uff, vale, están muy tocados, muy tocados, vamos a elegir, uy, uy, que tiene al cohete, el tío, vale, bien, 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 si le llegamos a ganar, buena suerte, la verdad, vale, venga, vamos, 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 ah, tío, no me faltaba nada para derrotar su torre, pero bueno, hemos ganado y tenemos una corona, que era lo que nos faltaba para competar, y, ah, me va a tocar muy buena suerte, ¿dónde? Bien, bien, un ejercicio de esqueletos otra vez, bien, lo tenemos ya a nivel 2, ahora me toca así, bueno, así, la valleta, quita 2000, cuesta 2000, tenemos la choza de grandes y el cohete, muy bien, mira, otro cofre de coronas, vamos a desbloquearlo, me estoy poniendo, vamos, bien, yo no entiendo, yo no entiendo a la gente, es muy mala jugando, pero después, yo no sé, ya ha vuelto y ya fue salido, ¿qué carajo? Vale, yo también le he derrotado una torre, ya no se ha salido o se ha vuelto, tampoco es que me importe, si, pero, bien, 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 que complicado la torre, que complicado una putting tita, vamos a ver en el artrito, claro, bueno, a lo mejor le matamos igual vale chicos esta partida la completamos pero fíjense furia nada esbirro y arquera bien no me las toques me lo ha tocado bien complicadito ajarte de escaleta Dios le tiene que dar el caballero esto es mal porque no me va a quedar el empate o no es igual o no quedamos así bien bien chicos para darnos la oportunidad nos hemos matado ya no me lo ha tocado es una caca bueno a mi me gusta uff bien la hemos ganado son demasiado buenos para ser arena 3 arena 4 mister terremoto mister terremoto como te va el terremoto como te va el terremoto bueno una rodita de escaleta nos cargamos el fronte bien bien tres escaleta nos ayudan al menos algo bien ve ve es que que vamos tengo unos calitillos que me lleven manco destroza cuidado con lo que dice uy uy te ha chocado con una arquera uff este tiene nivel 3 no a este le gusta demasiado al príncipe para ser tan manco madre mía tío como se nota de tan manco uff tiene un montabuerco bien mini peca nivel 2 toma 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 todo bien muy bien no se porque me da que vamos a ganar igual que todas las partidas por ahora en este video no he perdido ni una vale venga vamos 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 ahí está hasta la multibarquidia muy bien si que me toca la torre vale creo que esto ya para allá creo que le sobra ya caletitito ¿sabes? y ha hecho una bola de fuego ¿sabes? vámonos hemos ganado 31 copas uff demasiado hay nuevas cartas en la tienda ya se mueren 4 ¿en serio? que rápido hemos subido ¿no chicos? bueno cuando desbloquee desbloquearé nada más el cofre y le pediremos del video ahí ponemos un príncipe bárbaro ¿bárbaro? que me diga que sea un manco pues que venga y me luche contra mí porque es lo que quiero obviamente vale ¿tú ahí? toma va un abirrito que se cargan yo que si al menos la horda se va a tardar un poquito no pasa nada no pasa nada no hay ningún problema que tardan un poquito más lo importante es aunque sea ganar ¿no chicos? bien vale vamos al príncipe vale vale son muy fuertes ya lo darían a 4 demasiado me ha dejado muy tocada la torre bien 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 todo ahí ostras tiene ahí una estoy flipando tengo 34 segundos cosa que no me va a dar tiempo para ganar para nada esta rica va a ser nuestra primera pérdida son muy buenos o al menos o al menos este te hacen todo lo mejor que estoy poniendo no 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 tío miento lo que tenía vale nuestra primera pérdida un momento chicos ahora volvemos ya volvemos chicos vale vamos a hacer otra batalla a ver si nos perdemos ahora son muy fuertes los de harina son fuertes como odio un misaca la bruja tío odio un montón pero vamos vamos con los espirros confío en ellos porque son buenos vale le quiero no no me gusta que le quiera este no sabe que le estoy atacando por aquí ya se ha dado cuenta vamos vamos vale no 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 bien 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 chicos esta puede ser la buena eh la otra es que era un poquito de casca ¿sabes? la otra era más cara imposible tío bien chicos vamos vale aunque ya una 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 a la la me encanta pero cuando me la sacan la odio no sé si me la entendéis pero tía que te jode mucho vale bien bárbaros atacar vale quédate quédate quieto y no toques más mi bárbaro que te rompo la cabeza no sabes cuánto es chica compran que me ha sacado este ahora que me quieres sacar esto ahora no me das cuenta que tenía joder 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 maravilla maravilla esto es una talla épiquísima épica vamos yo no sé ni cómo sigo ni vivo toma estoy poniendo una que está flipando tío estoy poniendo una que está flipando vale venga vale uff vale hemos derrotado una una torre es bueno que nos queda para derrotar una partida una partidita si ganamos si derrotamos a pietro a nuestra a lo que tenemos que derrotar muy bien sacamos esto sacamos esto sacamos esto sacamos esto vale vamos a ver bien 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 no está mal lo que hemos hecho si tuviera el rayo le pondría un rayo y vamos vamos a atacar por este lado no tengo que atacar por el otro si no bien 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 está muy bien están a ful estos tíos están a ful vamos a atacar 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 no pasa nada uuuh madre mía pues si pasa ahora madre mía tío aunque sea ni pica ya quería hacer un combo pero no he podido ahí está vamos ahí derrotamos su preciosa torre le tocamos a la suya ya va lo que nos toca un bárbaro que tampoco está tan mal le atacamos mucho por aquí que es lo que importa vámonos por aquí un ejercito de escaleta contra otro ejercito de escaleta contra el perro esto es increíble señores vamos a poner unos bárbaros por aquí para hartarle en la cabeza y darle muy fuerte por este sitio vale vale uuuh uuuh mierda mierda tío mierda mierda vale vamos 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 uuuh tío me ha notado o sea me está dejando tocaísimo no vamos vamos lo siguiente tío vamos vamos a atacarle por aquí que yo lo que quiero es atacarle a su torre no más cosas no más cuentos tío vale bien le ponemos esto por ahí esto por aquí uuuh este tipo bueno jugando eh tío buenísimo ahora ha muerto tío que fuerte bueno perdimos a ver si tenemos que luchar dos veces ¿sabes? o una vez creo que tenemos el seguro vale bárbaros más vale no hemos cargado cada uno una turri madre mía increíble mis bárbaros toma 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 si no llega a tocar pues no es una legendaria aquí me puede tocar una legendaria chicos aquí me puede tocar un dragón infernal ojalá nos toque así una de esas vale bien 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 ponemos una una de las que de todos y ya está vale esa torre tiene que ir fuera en cero coma y eso también lo que estamos intentando hacer es que está es que tío este tiene que ser más manco tío porque vamos ole bien 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 le da eso es lo que tenía que haber hecho antes con este tío hemos ganado bien ahora es lo que nos toca nuestro cofre épico de coronas bien bien bueno aquí me está tocando la épica hermano quería que me toque haya una legendaria está Pues Vamos a poner nuestro Vamos a despedirnos ya Con nuestro huevo Que lo vamos a cambiar por fuerza Bueno chicos, aquí vamos a dejar El vídeo de hoy Like, 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 favoritos Y chao, chao